Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy quiero hablarte de la semana que va del 25 al 31 de marzo. Es una semana muy fuerte, muy power, pero antes de comenzar, mi nombre es Priscila, soy la astróloga de los astros, dicen, y vengo a contarte todas las semanas lo que vas a vivir y claramente esta semana comenzamos full, con un eclipse lunar en el signo de Libra. Tengo un video especial, te lo voy a dejar para que lo puedas ver y también invitarte a la clase que voy a estar dando el sábado 23 de marzo, pero que va a quedar grabada porque esta energía la vas a vivir también todo un proceso de trabajo que comenzó el año pasado y va a seguir hasta el año que viene, entonces voy a estar viendo con la carta natal de cada uno qué es lo que van a estar viviendo. Pero bueno, volviendo a esta semana, ya arrancamos la semana con un martes que ingresó el 22 de marzo al signo de Pisces. Arrancamos la semana también con un mercurio y su sombra de mercurio. Y arrancamos la semana con un sol ya ingresado en Aries. Eso hace que la verdad es que en temporada de eclipses todo esto se acelere muchísimo más, estemos a mil, escuchemos muchas cosas alrededor nuestro, pasan muchas cosas, sobre todo en la temporada de eclipses. Entonces, como dije en el video del eclipse, Marte entrando a Pisces puede traer conflictos que tienen que ver con lo marítimo, con lo naval, así que mucho tema y conflictos con los líquidos, con el agua, con la inflación, con las drogas, con temas relacionados a tormentas, con temas relacionados a medicamentos, temas relacionados a virus, porque todo esto tiene que ver con Pisces, y Marte está yendo hacia la conjunción con Saturno, que se va a hacer el 10 de abril, pero claramente esto está marcando temas importantes que nosotros tenemos claramente que darnos cuenta que es una energía bastante de tensión, más allá de que uno diga la espiritualidad, no, esto trae y puede traer conflictos. Y además vamos a estar moviéndonos muchísimo con toda una energía que tiene que ver con la del eclipse, que trae cierres, que trae finales, que trae culminaciones, entonces en días del eclipse tratemos de descansar, de no exigirnos, no son momentos para hacer ningún tipo de meditación, ni ningún tipo de intenciones, sabemos que el eclipse lunar es un eclipse de luna llena, en las lunas llenas nosotros no hacemos intenciones y mi recomendación es que no las hagas, entonces es importante que puedas entender esto, de no nos metamos con energías donde el cielo está con tanta tensión, y es cuando se oscurece la luna, entonces no vamos a pedir cosas cuando la luna no tiene luz, está oculta. Eso es lo más potente que tenemos claramente en esta semana, después tenemos el jueves el contacto de Venus-Sextil-Urano, Venus hizo un contacto previo al comienzo de esta semana, pero que lo vamos a sentir que es un lindo contacto, que es Venus-Sextil-Júpiter, entonces esto trae alivio, abundancia, buenas noticias con mujeres, pero acá el sextil con Urano también puede haber alguna sorpresa en relación a economía, y también en relación al mundo de la mujer, al mundo de una mujer, al mundo del arte, es decir que esto trae como que esta semana podemos estar escuchando noticias que tienen que ver con estos temas. Después tenemos, no tenemos otro contacto en la semana, es decir, la semana empieza como muy power, muy fuerte, pero a medida que van pasando los días vamos bajando el nivel de intensidad de toda esa tensión y de todo esto. Entonces tenemos la luna en Libra el día lunes, la luna en Libra el día martes. Entonces, con las lunas en Libra lo que hacemos es mediar, tratar de buscar la paz, y este Venus en Pisces nos va a ayudar a poder llevar a cabo esa función de la mediación, de la armonía, de la búsqueda de la paz. El día martes los contactos de la luna van a ser quincuncios, yo no hablo de quincuncios, pero sí lo que les digo es que como hay tantos quincuncios, de este día es un día que puede ser como incómodo, y todavía vamos a estar sintiendo cosas del eclipse, los efectos del eclipse lo vamos a estar sintiendo todas estas dos semanas, con lo cual todas estas dos semanas, si es que aún no se te presentó alguna situación, puede ser que se te presente, no para todos es igual, por eso esto lo aclaro mucho en la clase, porque lo hago con la carta natal de cada uno, no para todos es igual, pero sí comprender que vamos a estar sintiendo todavía el eclipse. Tenemos después a la noche una oposición con Mercurio, no es favorable para hablar, no es favorable para negociar. El día 27 la luna pasa a Scorpio, y cuando tenemos la luna en Scorpio, que la vamos a tener el miércoles, la vamos a tener el jueves, y la vamos a tener a la mañana del viernes, es como que somos más extremistas, hay más intensidad, somos más extremistas, somos más polarizantes, somos todo blanco o negro, somos más dramáticos, nos tomamos las cosas con mucho más drama, entonces tenés en cuenta que esos días vas a estar escalando las situaciones para darte cuenta, reflexionar y decir, bueno, no lo voy a escalar tanto, voy a bajar un cambio, voy a tratar en la medida de lo posible de no engancharme en tanto conflicto y tanta cosa. Esta luna en Scorpio, apenas entra Scorpio, es una cuadratura con Plutón, entonces esto habla de que la mañana del miércoles va a ser de mucha intensidad, de mucha intensidad, donde podés caer en juegos manipulativos, en luchas de poder, y aún seguís sintiendo temas de los eclipses, entonces Plutón te exige que colabores, te dice, mira, tenés que colaborar, no te enganches en tanto conflicto, tantas discusiones, trabaja desde un poder interno, y eso te va a ayudar a vos a manejarlo de otra manera. Después hace un trígono con Marte, que eso te va a activar, está bueno para hacer deporte, para tomar decisiones, y luego el jueves tenemos una luna en Scorpio, que hace un trígono con Saturno, entonces está bueno para focalizar, porque Scorpio también te da esa cosa de compromiso, de meterte con todo en algo, entonces metete con todo en algo que necesites hacer, y este trígono con Saturno te va a ayudar a que lo puedas concretar, a que lo puedas sostener, y a darte también estabilidad, entonces aprovecha esa energía, desde el lado constructivo. Pasado el mediodía, una posición con Júpiter puede darte, no saldría a comprar cosas, por ejemplo, porque puedes gastar demás, puede darte también exageraciones, puede darte que caigas en temas relacionados a excesos, como demás, porque me siento insegura, gasto demás, puedo llevar mis energías emocionales a otro extremo, entonces trata de volver a vos, y no caer en ese tipo de situaciones. Después tenemos una oposición con Urano, que va a pasar a la noche, con lo cual esto puede traer cosas imprevistas a la noche. Te aconsejo no tomar bebidas excitantes después de las 6 de la tarde, porque te va a costar dormir, te va a costar conciliar el sueño, y puede ser que tengas insomnio. Y después un trigono con Venus, que está bien, pero va a estar operativo, esta oposición con Urano, entonces esto puede traer a la noche, los jueves de ansiedad, movimientos internos de cambio, de situaciones que bueno, para qué lado voy. El viernes la luna Scorpio a la mañana de vuelta, una mañana intensa, una mañana donde aprovechalo para esto, para ponerte con aquellas cosas que necesitas más compromiso, necesitas meterte más para adentro, eso está bueno y podés meterte. Y un trigono con Neptuno, que bueno, te va a hacer como, bueno, tengo ganas de descansar, no tengo tantas ganas de trabajar, bueno, sabemos que es Pascuas, feriado, entonces para eso está bueno. Y después la luna pasa a Sagi, la luna pasa a Sagi, tenemos ganas de relajar, descansar, explorar, aventurarnos a otro mundo, un sextil con Plutón, que te da fuerza, y una cuadratura con Marte, que va a ser a la madrugada del sábado, pero se va a sentir a la noche del viernes. Precaución, porque cuando está la cuadratura con Marte, solemos estar irritables, enojones, impacientes, contestatarios, discutidores, peleadores, y levando conflictos. Entonces, hace deporte, movete el viernes a la noche, y no te enganches en nada, porque te hay una chance a que uno lo escale. El sábado, tenemos la luna, trigo, no sol, eso está buenísimo, pero a la tarde una cuadratura con Saturno, que puede hacernos sentir tristes, agobiados, con mucha carga, con mucha responsabilidad, y cuando uno quiere pedir que el otro lo sostenga o lo ayuda, no encuentra a nadie del otro lado. Y es porque la vida te dice, tienes que hacerte cargo sola, de tu mundo emocional. Así que, lo bueno que siempre digo yo, es hacerte cargo de algo de tu casa, algo que te genera responsabilidad, y eso te va a ayudar a transitarlo de otra manera. Día domingo, luna en Sagitario, todo el día, y tenemos una cuadratura con Venus a la tarde, que puede hacerte sentir insegura, un trígono con Mercurio, y a la noche una cuadratura con Neptuno. Es decir, que ya la tarde, puede ser que uno tenga como una angustia, no sabe qué quiere, bueno, es relajar, es conectar con darte un baño, con disfrute, con bajar un cambio, con ser empático, conectar con la música, con el baile, con el agua, con la tele, con las series, con el mundo del entretenimiento, con la imaginación, con leer algo que te saque la cabeza, hacia otro lugar, con el ser yoga, todas estas cosas te van a ayudar a transitarlo mejor. Te espero en mi clase de eclipses, y si sos de Aries, ascendente Aries, tenés ya disponible tu clase, donde mes a mes, hago toda una recorrida de lo que vas a vivir. Ayer tuve 30 personas en la clase, la van a escuchar todos grabados muchas veces, porque tiró fecha, 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 y te digo todo. Cuándo hacer determinadas cosas, cuándo no, cuándo vas a tener foco en distintas áreas de tu vida, y toco todas las áreas de tu vida. Así que espero que puedas aprovechar mucho estas clases, y si sos de otro signo, también tenés disponibles los otros signos que son cercanos a la temporada Aries, Pisces, Acuario, Capri y Sagi. Así que los espero. Un cariño. Estén muy bien.